La entrevista por Adela es con el jefe de gobierno, con Miguel Ángel Mancera. Usted y yo tenemos una cita muy puntual también el jueves, porque toca como triple. Esta es al filo de la medianoche, después de Televisa Deportes, en el canal de las estrellas. Yo creo que la política tiene que ver con una forma de conducción del día a día y de la vida. Que además eres un soltero muy codiciado y cotizado. No, no. ¿No qué? Adelántame algo. O sea, ahora todo es miel sobre hojuelas, Miguel, o cómo. Pues eres el único que conozco que hace todo esto y con todo dar con todo.